Muchos conocen el reloj de la plaza Álvaro Obregón, pero este fue realmente el primer reloj que existió en Cajeme. Es una de las pocas joyas que quedan de ese nostálgico pasado. Fue instalado en 1948 en la planta alta del mercado municipal, donde hoy en día es una azotea que sirve como estacionamiento. Aunque difuminados, todavía se aprecian los números, sus manecillas originales y una campana. Al poco tiempo se convirtió en un referente para toda la ciudad. Sacaba horas de entrada y salida al trabajo, horas para una cita, horas para distintas actividades. Y por qué no, cuando los novios decían al caer la tarde a las seis, el punto ahí en el reloj del mercado te vieron en la esquina de 5 de febrero y no reeleccionas. Así fue hasta 1993, cuando se remodeló el mercajeme a como actualmente luce. Se perdió la visibilidad del reloj con las nuevas fachadas. Sí sabía de la existencia del reloj, pero no sé si es porque lo vi en fotos o porque lo vi en personal. Forma parte del patrimonio de la ciudad y es importante promover estas infraestructuras. Actualmente está en abandono y en peligro de desaparecer. No había autoridad que diga estar interesada en rescatar esto. Estamos muy mal en ese sentido. Con imágenes y adición de Gerardo Iribe, Luis Fernando Flores, Meganoticias.